Y una nube solamente, de repente, me perdió. Una nube sin sentido, sin cremencia, sin olvido, sin perdón. Eras la luz del sol y la canción feliz Y la rovina gris en mi ventana Eras de vaso fiel y duende soñador Y caminero en flor Era mañana, suave murmullo viento de loda Cálido arrullo de la paloma Ya no serás jamás aroma de rosal Parcón de balantial En mi destino Solo serás la voz Que me haga recordar Que en un instante atroz te hice llorar En que yo también tallaba Cuántas papas agarabas En tu soclapa del llorón Solapa que con su brillo Parece que encandilaba Y quedó Y quedó Ni más sentada Mi forma de sin color Yo no siento la tristeza De saberme derrotado Y no me amarga el recuerdo De mi pasado perdón No me arrepiento del vento Ni los años de mirado Pero yo volverme solo Sin amigo, sin amor Sin una mano que venga A llevarme una parada Sin una mujer Que alegra el resto de mi vida Va a saber que un día de esto Te voy a poner de almohada Y tirando en la castellera Me voy a dejar morir Sin una mujer Y tirando en la castellera Sin una mujer Y tirando en la castellera Sin una mujer Sin una mujer Sin una mujer